Música Hola que tal, es un gusto poder saludarles en esta emisión de 10 noticias. Mi nombre es Social Cortés, vamos a pasar rápidamente a la información deportiva. Anoche apenas a las 20 horas ya se dio oficial el veredicto que el señor Vergara, dueño de la Chivas Rayadas, también vende el equipo del Zapriza de Costa Rica. Este equipo por el cual él ya había sido dueño durante 8 años. Ya se dio la noticia después de que, bueno, desde que había comprado el equipo, se rumoraba que el equipo podía seguir en venta y que no tendría la opción de tenerlo más tiempo. El empresario mexicano Jorge Vergara vendió al equipo del fútbol Zapriza, como le mencioné, después de 8 años de haberlo comprado. El comunicado emitido por la Chivas de Guadalajara, equipo mexicano propiedad también del empresario, el ex dueño de Zapriza confirma la venta a un grupo de empresarios ticos. Tras concretarse la operación de compra-venta de acciones, el control de Zapriza lo retoma Horizonte Morado, un importante grupo de inversionistas costarricenses, señaló el texto emitido la noche de ayer. Con esta transacción se inicia un nuevo capítulo para el equipo más querido de Costa Rica. Próximamente la nueva administración citará a una asamblea de accionistas para presentar el plan de trabajo del club para los meses siguientes, agregó en dicho comunicado. Horizonte Morado es un grupo de empresarios que incluye al Canal 7 de Costa Rica, el cual confirmó los rumores que circulaban desde la mañana al detallar que esa empresa forma parte de un grupo comprador que complementan los empresarios Juan Carlos Rojas, Alberto Raben y Edgar Kurcher junto al Banco Privado Pro América. El texto no detalló sobre montos. La firma del contrato se dio en la ciudad de Guadalajara, México. El grupo habría adquirido el 67% de las acciones del Zapriza que estaban en manos de Vergara y que al parecer este viernes ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información. Aunque marchaba bien en el torneo local, Zapriza se despidió hace unos días de la Liga de Campeones de la CONCACAF al perder en una serie de semifinales ante el estadounidense Real Salt Lake. Zapriza siempre estará cerca de nuestro corazón, dijo Vergara. En un comunicado estoy seguro de que para la afición tica, el ver a su equipo regresar a manos costarricenses será una gran satisfacción y daremos todo nuestro apoyo para que la transacción suceda con agilidad. Bueno, pues sin duda una noticia bastante fuerte después de que este empresario mexicano se introdujera al fútbol, no tanto nacional sino también internacional, había cambiado cosas, los uniformes hasta similares eran de los dos equipos, tanto de Costa Rica como de las Chivas. Y también como en México había adquirido al equipo de mayor afición en ese país, como lo es en Guadalajara, en México de la Chivarraya, bueno también en Costa Rica el Zapriza. Arranca la jornada número 15 del fútbol mexicano y si le parece vamos a ver los pros y los contras de esta jornada donde se definirán muchas cosas. Jaguares-Tigres en el estadio Víctor Manuel Reina. ¿Por qué es importante este juego? Bueno, recordemos que Tigres es el tercer mejor visitante del torneo, los dirigidos por Ricardo Ferretti cuentan con dos triunfos y cuatro empates y solo una derrota. Jaguares es el peor local del certamen con apenas dos victorias en seis partidos, además de tener una igualada y tres descalabros. Pachuca-Atlas en el Hidalgo. Atlas no gana en calidad de visita desde la jornada 3 cuando se impuso 1 por 0 a los rayos de Necaxa. Dos derrotas en los más recientes, diez partidos de local ante los rojineros el sábado. El saldo de los Tuzos allá de Pachuca-Monterrey-Morelia, dos victorias y un empate son los que llevan hasta el momento este equipo con Morelia en sus tres más recientes visitas al estadio tecnológico. El único descalabro que sufrió Monterrey en la Sultana del Norte en la actual campaña fue en la fecha 1 con el equipo de San Luis-Atlante-Necaxa. Necaxa no gana desde la jornada 8 cuando se impuso 1 por 0 a Santos Laguna, después cuenta con tres empates y el mismo número de derrotas. En seis partidos en casa Atlante cosecha cuatro victorias, una igualada y un descalabro. Puebla-Cruz Azul también para el día sábado, Guadalajara-Santos-San Luis-Toluca y bueno ya para el domingo se definen los partidos importantes de la tabla porcentual ya que bueno Pumas a pesar de que ha tenido muy buen torneo va contra Querétaro que nunca le ha ganado en la cancha del estadio olímpico de Ciudad Universitaria. Tiene seis victorias por dos empates. Pumas justo con Chivas de los equipos invictos en casa en el actual certamen cosecha cuatro triunfos por dos empates y en el Estadio Azteca cierra Estudiantes Tecos contra América. Esto va a ser en el Estadio 3 de Marzo allá en Guadalajara. América cumula seis partidos sin perder ante Estudiantes Tecos con el Estadio 3 de Marzo. Sus números son cuatro victorias por dos empates. El más reciente triunfo de los dirigidos por José Luis Sánchez-Solá fue en el Apertura 2004 cuando le ganaron a las Águilas de la América uno por cero. Esta es la jornada número quince sin duda. Se definirán varias cosas ya que solo restarán cuatro jornadas, tres jornadas más para que termine el torneo mexicano. Ayer en conferencia de prensa el director deportivo de las Águilas de la América, el señor Jorge Ordeales, salió a declarar que para ellos es más importante ya hoy la Copa Libertadores. A lo largo de la pretemporada, obviamente yo creo que ni el cuerpo técnico, ni el director técnico, ni los jugadores, ni la directiva estamos conforme con lo que llevamos hasta el momento. Hubiéramos deseado estar en una posición donde nos permitirá ya estar hasta calificados para sortear los dos compromisos que tenemos. Pero América, si ustedes recuerdan aquella, no sé si fue en cuartos que lo eliminó, semifinal que lo eliminó Boca Juniors, con un gol de cabeza al final, ha vibrado en la Libertadores, sabe perfectamente lo que es una Libertadores y sabe lo que quiere en la Libertadores. Hoy te digo que nosotros estamos tratando de lograr un objetivo que para nosotros está pleno en la cabeza, que es trascender en esa Copa y para trascender hay que ser campeón. Simplemente hubiéramos deseado tener más puntos, 25 puntos, 23 puntos, más puntos, estar en una mejor posición, estar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general, que es uno de los objetivos que siempre también nos fijamos. Pero bueno, se han dado muchas cosas, nosotros cuando tomamos la decisión de cambiar de técnico, sabemos que siempre tiene un proceso, tiene un riesgo y bueno, yo creo que dentro de la idea, de la mística, el objetivo que tenemos de ser un equipo agresivo, más ofensivo, pues bueno, tenemos también algunas situaciones que se nos han presentado, que se nos han complicado como para obtener los resultados, ¿no? La información deportiva, vamos con mi compañera Tania Sumaya.